que está realizando el Ministerio Público de Nicaragua por el supuesto delito de lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barro Chamorro y sus funcionarios. Queremos a nosotros, en nombre de mi compañero Guillermo Medrano, mi persona y María Lili, les hemos preparado una declaración. Luego vamos a estar gustosamente respondiéndoles a su pregunta. Lo primero que queremos decir es que el día martes, 25 de mayo, comparecimos a una citatoria exprés de la Fiscalía General de la República en el caso de lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barro Chamorro. Antes de entrar a la entrevista, un funcionario nos indicó, valga decir, de forma bastante prepotente, que íbamos en calidad de testigo, que no podíamos entrar acompañados por una abogada, pero que si decidíamos entrar con asesoría legal, este simple hecho cambiaría nuestra situación de testigos a imputados. Y eso fue lo que usted ha investigado, eso fue lo que ustedes vieron el día martes, 25. Según el artículo 250 del Código Procesal Penal, indica que toda persona que es llamada o citada a esta fiscalía tiene derecho a venir acompañada por un abogado. Y a nosotros se nos violentó ese derecho desde un inicio, coaccionándonos y obligándonos a entrar en condición de imputados el día 25. Esta inconsistencia legal quedó registrada en nuestras declaraciones, en nuestras respectivas declaraciones del día 25 de mayo, denunciando que nos pusieron esta disyuntiva, de tener que decidir entre que si entrábamos solos como testigos, en este caso, o si entrábamos como abogados, convertíamos automáticamente en personas imputadas. Siendo así, ustedes saben que decidimos invocar el artículo 34 de la Constitución Política que nos confiere el derecho a guardar silencio. Nuevamente, nos hemos presentado el día de hoy, 28 de mayo, a una citatoria que textualmente se la voy a mostrar, se la voy a mostrar porque el fiscal dice que dice en calidad de imputada. Esta citatoria dice que vengo en calidad de entrevistada. Y ustedes vieron que la tarde de ayer, el Ministerio Público sacó una nota de prensa en la cual indicaba que ni Lili, ni Guillermo, ni yo, el día martes decidimos contribuir, colaborar con la investigación, lo que es completamente falso. Nos presentamos esta citatoria y lo primero que pedimos al fiscal auxiliar, en mi caso, el doctor Moraga, que me indicase en condición de que venía. Inmediatamente me respondió, usted viene en condición de imputada. Le digo, necesito que por favor me muestre el acta del día 25, en el cual expresamente le decimos que ustedes nos cambiaron técnicamente la condición de imputado por negarnos el derecho a entrar con un abogado. El fiscal se negó rotundamente a presentarnos el acta y nos dijo que ahora mi condición, después mis compañeros van a hablar, que mi condición es, por investigada, por los indicios que la vinculan a la Fundación Violeta Barrio de Chamorro y al uso de fondos en la investigación del lavado de dinero. Le indicamos al señor fiscal que en el acta se dejara constancia que este cambio técnico se debió a una violación que hizo el Ministerio Público de citarnos primero como entrevistados a pasarnos nuevamente a personas indagadas. Le pedimos, la doctora Benavides y yo insistentemente, que dejara estas dos líneas en el acta. Y se negó rotundamente porque dice que no lo va a plasmar porque esa no es la finalidad de la entrevista. Que la finalidad de la entrevista es entrevistarme para ver cuáles son las vinculaciones que yo tengo en este caso que se está levantando por lavado de dinero. Entonces, nos negamos a firmar esta acta y nos acogimos nuevamente al artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua que nos otorga el derecho a no brindar declaraciones, mucho menos cuando se nos quiere incriminar en una campaña. María Logurde, se ha dicho, y queremos poder diluciar esta información, que tanto su cuenta como la de Guillermo han sido congeladas. ¿Esta información es verificada? Esta información es verificada. El día de ayer, tanto mi compañero Guillermo Medrano, en mi caso yo intenté hacer un pago en el supermercado y me estoy enterando que mi cuenta bancaria ha sido bloqueada. Al respecto, a mí me gustaría agregar algo. Ustedes saben que los periodistas somos estudiosos y nos documentamos que conforme el artículo 88 del CPP, el Ministerio Público también tiene el derecho de respetar los derechos y garantías establecidas en este código. Sin embargo, los fiscales han hecho caso omiso a todo mandato legal y están exigiendo que nosotros actuemos en contra nuestro. Por otra parte, yo no entiendo por qué se congelan las cuentas si aquí no se ha abierto un proceso judicial y que lo único que pueden, digamos, mandar, o sea, mandar a que se congelen las cuentas y exigir los bancarios, es una autoridad judicial. Le preguntamos esto al señor fiscal y tampoco nos lo respondió ni tampoco nos lo quiso dejar contado en acta. Entonces, ya vemos en qué condiciones estamos enfrentando esta acusación. Yo no sé de qué lavado de dinero hablan, no sé de qué lavado de activos están hablando. Yo lo único que lavo de mi casa es mi ropa, gracias a Dios, a mano, porque soy una mujer trabajadora, toda la vida lo he hecho. Entonces, no entiendo esta acusación absurda que la fiscalía, por un tecnicismo que ellos se enredaron, por un tecnicismo que se enredaron, nos tienen ahora por imputados. Y ustedes se dieron cuenta que en la tarde se recordaron que sí es permitido que la gente pueda comparecer con su abogado, porque el resto de los periodistas entraron a compañeros de abogados independientemente y rindaron su declaración. No les explicaron esa diferencia en el trato porque a otros periodistas les permiten el acompañamiento de un abogado y con ustedes ha sido muy diferente. No, señor, porque todo este proceso es arbitrario. Ahí el fiscal dice que el señor fiscal, le exigimos que pongan estas dos líneas, los antecedentes que nosotros no lo vamos a poner porque no le vamos a dar acus, pero aquí no se trata de dar acus. Se trata de que quede constancia en el acta de lo que realmente nosotros hemos dicho. Entonces, imagínense ustedes, si eso hacen en frente de un acompañamiento jurídico, en frente de una doctora, ¿qué hubiese sido que entraramos nosotros solos por nuestra cuenta cuando hay un fiscal que no se identifica? Un policía levantando el acta que no se identifica? Un auxiliar fiscal que no se identifica? Una persona que está detrás de vos tomando notas, tomando teléfono y todo eso que no se identifica? Entonces, esto es claramente una arbitrariedad jurídica completamente intimidatoria y viciada. ¿Es un ensañamiento en contra de ustedes? ¿Se ensañan en contra de ustedes? ¿Le dijeron que lo van a volver a citar? En su caso, también vos... Lo primero que les quiero decir es que, a ver, yo soy reportera, como ustedes saben, yo soy corresponsal freelance de Noticiero Univision. Y como tal, ¿verdad? Pero además soy periodista nicaragüense aquí, y como tal, en menos de 72 horas, ¿verdad? Este, pasé a ser de testigo de este caso a ser investigado. Eso es lo que me informó la fiscal Heidi Ramírez. La fiscal Heidi Ramírez me dijo... Heidi, Heidi Ramírez, sí, Heidi Ramírez. La fiscal Heidi Ramírez, que también me recibió el martes 25, me dijo textualmente que soy investigada porque existe vinculación con lo que la fiscalía llama mal manejo de los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Yo quiero decir esto claramente, ¿verdad?, para ustedes. Yo no tengo acceso a los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Yo no soy trabajadora, ni esta, pues como diríamos, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Por ende, no sé de qué mal manejo que habla la fiscalía me está señalando. Quiero ser bien clara en esto. Por ende, no puedo conocer el manejo de los fondos de la Fundación si yo no trabajo en la Fundación. Desde que empezó este proceso, he querido declarar en calidad de testigo, ¿verdad?, porque se me llamó en calidad de testigo, pero acompañada de un abogado que te lo permite el artículo 250 del Código Procesal Penal. Y le podemos dar copia de ese artículo. Entonces, yo he querido declarar y cuando venimos aquí, no se nos permitió estar con abogados. ¿Por qué a nosotros no se nos permitió y por qué al resto en la tarde sí? Yo no puedo contestar eso, amigo. ¿Verdad? Pero son los hechos. Y nosotros relatamos hechos como periodistas. Yo he querido declarar en calidad de testigo, ¿verdad?, pero acompañada de mi abogado, que mi vinculación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha sido como una capacitadora por la profesionalización de los medios de comunicación, ¿verdad? que es mi expertiz, que es la producción audiovisual y la ética periodística. Ustedes que me conocen saben que tengo más de 28 años de trayectoria en el periodismo y eso es de lo único que sé. Yo no sé de malos manejos, yo no sé de lavado de dinero. Bueno, a mí pregúntenme del periodismo profesional, del periodismo de calidad, el periodismo que busca la excelencia y de la ética periodística y por esa trayectoria brindé capacitaciones puntuales, ¿verdad?, en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y capacitar no es un delito. Quiero dejarlo bien claro. Si esta administración y si esta fiscalía quiere criminalizar eso, eso es problema de ello, pero no es un delito. Entonces, por ende, me vi obligada nuevamente a ampararme en el artículo 34 de la Constitución y a abstenerme a declarar en algo que es sumamente arbitrario. ¿Por qué voy a estar siendo yo investigada? Ah, bueno, y le pregunté todavía a la fiscal, dígame por favor de qué delito soy investigada. Bueno, nosotros no reservamos eso. Entonces, ¿cómo podemos hablar con alguien que no te dice ni siquiera por qué delito, aunque estemos en la causa que estamos, luego se me presentó un acta que he de decir primero, mal redactada, ¿verdad?, y que no expresaba mis palabras y no se me permitió correcciones, ¿verdad?, en la misma. La fiscal dijo, la fiscal Heide Ramírez dijo, que si yo no firmaba cómo estaba, la fiscalía no iba a cambiar nada. Y me arrebató el acta y se fue. Entonces, por ende, yo no puedo firmar una acta donde no expresa mis palabras, ¿verdad?, especialmente, especialmente tomando en cuenta el antecedente del martes 26. Yo aquí tengo una carta que quería que me la recibieran y quería entregárselas y que se le puedo dar copia a cada uno de ustedes, ¿verdad?, se la puedo enviar por WhatsApp, donde yo le pido a la fiscalía que por favor rectifique en su comunicado del 26 de mayo, donde dice que en todo momento nos negamos a declarar y a colaborar en este proceso. Nosotros lo único que hemos pedido es estar con un abogado que es un derecho del marco jurídico nicaragüense, derecho que se lo han dado a los otros periodistas, se lo dieron en la tarde, a los otros citados, porque a nosotros no. Entonces, en resumen, yo lo que les quiero decir es que, como les dije al principio, yo soy inocente, yo soy una periodista, yo no sé de lavado de dinero, yo no soy trabajadora de la fundación, por ende, no sé nada del manejo de los fondos de la fundación y esto es un atropello y es una decisión arbitraria de una fiscalía que ustedes saben está seriamente cuestionada por organismos internacionales y que sabemos que expertos como el GIE han dicho que en esta fiscalía se fabrican pruebas y se acusa a inocentes. Eso es lo que yo les puedo decir. María Lili, ¿qué irregularidad llevaba el acta que se querían hacer pruebas? Pues es que no expresaba, primero estaba mal redactada, entonces, era una cosa como cantinfla, ¿verdad? Que no sabía si le estaban atribuyendo palabras a mi abogado o a mí, ¿verdad? Entonces, yo le dije verbalmente, porque de entrada la fiscal me dijo, quiero decirle que ahora está en calidad investigada. Entonces, yo le dije, mire, realmente, quiero lamentar, ¿verdad? Que usted me esté diciendo eso porque yo siempre he estado dispuesta a colaborar y a declarar siempre y cuando esté mi abogado presente, cosa que sea enelgado. y le invoco el artículo 250. Entonces, había una redacción mal, mal estructurada, mal redactada y entonces me dice, usted no me va a decir cómo redactar. Sí, pero señora, yo soy periodista y nosotros, o sea, nosotros tenemos que y eso es parte, perdón, ese es mi expertise, la ética periodística y es ley en lo que he capacitado. La ética periodística es la precisión. Entonces, yo no voy a dejar que en un documento que yo tengo que firmar no haya precisión en lo que yo dije. Entonces, me arrebató el documento, se lo llevó y yo no lo firmé. Y yo quiero que quede esto en acta porque después no sabemos con el antecedente qué va a emitir de comunicado la fiscalía, ¿verdad? Con el antecedente del 26. ¿Tienen cita para otro día? No, no saben. Ahora no sabemos. ¿Tu cuenta ha sido congelada, María Lili? Pues, yo ahora no sé, hasta ayer no estaban congeladas, ¿verdad? Hoy no ha hecho ninguna transacción. Pues si es que estoy aquí. En la mañana. No, estoy aquí. O sea, ustedes están imputados y no saben por qué delito, María Lili. Don Guillermo, ustedes están imputados y no saben por qué delito. Bueno, igual, cuando yo me presento hoy ante el fiscal, Manuel Rugama, desde la entrada me dijo bienvenido, él me dijo sin necesidad de que yo le preguntara ¿sabe? me dice que usted viene en calidad de imputado, me dice. No lo sé, Leo, porque la cita, como ustedes la pueden ver, dice entrevista y me dice con toda la claridad. Pero algo tan absurdo que dice que esa condición de cambiar de entrevistado a imputado yo la pedí el día martes 25 cuando solicité hacerme acompañar de mi abogado en este caso. Una cosa tan absurda, tan lesiva a todos los estándares internacionales respectivos a lo que tiene que ver con el marco jurídico nacional e internacional. Aquí estamos clarísimos de que nos quieren involucrar en el caso de nosotros como trabajadores y colaboradores muy orgullosamente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro nos quieren involucrar en un show político, en un show, en algo que nada tenemos que ver y todos aquí los nicaragüenses y los organismos nacionales e internacionales conocen la trayectoria de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que durante 23 años que tuvo al servicio de los medios hombres y mujeres de prensa ha sido y fue una organización intachable por todos los organismos y certificados por organismos internacionales. Entonces nos quieren utilizar a nosotros como chivos equiatorios estarnos amedrentando pero no lo van a conseguir porque nosotros estamos clarísimos que nos apega a la verdad. La coraza de la verdad es lo que es nuestro rostro y estamos clarísimos nosotros que pronto ya vamos a ver el sol, los primeros rayos del sol de la libertad. Por eso es que hoy nos hemos presentado sin ningún temor sin ningún miedo a hacer nuestra declaración pero como lo dijeron ustedes en sus titulares el día martes entramos como entrevistados y salimos como imputados. Igual a mí desde el día desde el día de ayer me congelaron mis cuentas bancarias sin avisarme sin notificarme y todavía dice que vengo en calidad de entrevistado. Yo quiero decir algo más lo último muchachos porque sé que el sol está fuertísimo para ustedes miren esto es una aberración jurídica ¿verdad? pero también es una realidad que buscan manchar ¿verdad? y desprestigiar a periodistas independientes como en mi caso y también la labor que ha hecho la fundación durante años por la libertad de expresión por el acceso a la información pública. Entonces yo lo que le digo a la ciudadanía es mis 28 años de trayectoria como periodista hablan por sí solos ¿verdad? y que piensen en la trayectoria de esta fiscalía que está seriamente cuestionada por organismos internacionales y no lo dice María Lili Delgado como reportera lo dice lo dice el informe del grupo de expertos interdisciplinarios de la OEA que como ustedes saben fueron expulsados un día antes de presentar su informe en diciembre del 2018 eso es todo lo que les puedo decir muchísimas gracias por todo su apoyo sé que estar esperando aquí no es chiche como decimos los nicaragüenses y menos en este sur María Lili ¿creen que la finalidad a partir de ahora porque si no eras trabajadora de la fundación y te están invitando vas a tomar alguna acción legal pues yo tengo que ver con los abogados porque es que aquí vas en el día a día ¿verdad? aquí vas en el día a día lo que sí yo te puedo decir es que este señalamiento de ponerme en una condición de investigada y de vincularme en un manejo de fondo de una organización para la cual no trabajo es sumamente arbitraria ¿tienen que la finalidad sea la cárcel? ¿tienen que la finalidad sea encarcelarnos? gracias eran las declaraciones que brindaban tanto la periodista María Lili Delgado como los ex trabajadores de la fundación Violeta Barrios de Chamorro Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga quienes se han presentado por segunda ocasión acá al ministerio público para ser en este caso investigados para ser en este caso entrevistados estoy acuerpado por la verdad es lo único que me asiste en este momento Guillermo se intenta criminalizar a las organizaciones que apoyan a los periodistas en el país también esto ha sido una práctica verdad querer utilizar a la fundación Violeta Barrios de Chamorro para incriminar a la prensa independiente para incriminar a los medios de comunicación independientes que han sido los que han documentado el rosario de violaciones a los derechos fundamentales durante los últimos años lo urden en su caso hay asedio a tomar usted gracias teníamos las declaraciones de Guillermo vamos a escuchar a María los abogados les han recomendado hacer uso de algún recurso legal por ejemplo ampararse no lo sabemos recuerden que esto nos cayó como sorpresa al igual que el martes 25 nos ha caído como sorpresa es decir aquí la fiscalía te va sorprendiendo con esas aberraciones técnicas que no sé de dónde las sacan no sé incluso entonces prevén volver acá no lo sé no lo sé ellos pueden hacer lo que ellos lo que ellos día a día asedio aquí hay para todas las personas que quieren ejercer su derecho a la libertad de expresión que están constituidos en la constitución política de Nicaragua aquí hay asedio hasta en los pensamientos que la gente tiene o sea esto es un atropello tras otro atropello queremos nosotros llevarles a cabo también las declaraciones del director de Estéreo Romance quien hoy ha sido chao chicos quien hoy ha sido citado también acá en la fiscalía gracias un poco acerca de la citatoria que ustedes le hicieron el día de hoy para que nos comente la recibió y qué es la notificación exactamente qué dice es una entrevista es una entrevista una entrevista común usted ha tenido colaboración con la fundación Violeta Barrio sí como todo mundo en este caso usted ha visto desfilar a los periodistas hoy se suma usted a esto cómo califica entonces estas citatorias que hace el ministerio como te repito es simplemente una investigación que están realizando dentro de las facultades del ministerio venimos a ver qué es lo que quieren saber y estamos esperando pasar ustedes han ya calificado también el trabajo de la fundación Violeta Barrio de Chamorro que hoy está siendo criminalizada por no te entendí la pregunta no entendí la pregunta le decía que ustedes han calificado el trabajo de la fundación en apoyo a la libertad de prensa por lo tanto califica como un ataque a la libertad de prensa sí bueno la fundación ha hecho un excelente trabajo en apoyo a todo el gremio en comunicación a todos los periodistas y sí pues de alguna manera esto daña el detenimiento del desarrollo de la información en Nicaragua sí claro que sí ¿qué tuvo trabajo con medios con la fundación? ya lo dije que sí ¿qué tipo de trabajo se desarrollaron? éramos beneficiarios de los programas de medios yo soy director de medios ¿cree que eso es un delito que lo está viendo el gobierno contra el diputado ellos están haciendo una investigación a la cual tienen derecho o sea no es delito el recibir apoyo de una fundación que para eso fue creada bajo la ley eso no existe delito ¿a qué responde la línea editorial de Estereo Romance? ¿cuáles son los temas que ustedes abordan? todo lo que tiene que ver con la sociedad ¿qué implicación cree que pretende criminalizar la cooperación o el apoyo a los medios de comunicación? no lo creo yo lo que creo es que están haciendo una investigación están montando un muñeco están buscando cazando a ver qué buscan y ahí están aquí va a pasar todo el mundo va a desfilar por ahí ¿cree que es un político? no quiero opinar sobre eso ¿se hace acompañar con algún abogado? sí, lo estoy esperando el director de Estereo Romance gracias entonces las declaraciones es de Francisco él es el director de Estereo Romance esta es una radio de Carazo que ya lleva años también al servicio de la sociedad informando sobre el acontecer y lo decía él, Francisco nuestra radio habla de todos los temas en Nicaragua y está siendo citado también ahora mismo al Ministerio Público ya se ha acercado por acá vamos a tratar de la toma para que ustedes puedan apreciar le dejamos el momento ya entra Francisco Galera y en cuanto a un fin político prefirió no dar declaraciones referencias a eso cabe destacar que Radio Estereo Romance en Quimotepe ha sido vandalizada ellos cerraron en un momento las transmisiones señal abierta perdón en las plataformas de redes sociales por la situación que se estaba viendo una crisis económica es así como entraba ahora mismo al Ministerio Público Francisco Gadega director de Radio Estereo Romance ya en algunos tiempos habían comentado ha sufrido ataques también en su emisora esto en carazo y es importante mencionar que Francisco Gadega ha asegurado que si ha tenido convenios con una fundación Violeta Barrios de Chamorro enfocados en seguir promoviendo la libertad de prensa y de expresión y acá algunos de sus colaboradores también se han hecho presentes para poder respaldar a Francisco Gadega el director de Radio Estereo Estereo Romance en en este caso en carazo vamos a tratar de escuchar a los periodistas de Estereo Romance y estamos acá para ver qué sucede bueno la pregunta se la va a usted en este momento también ¿cree usted que este es un fin político? obviamente esa es una respuesta que todos ya sabemos pero no puedo dar más detalles a esperar que salga el gerente Estereo Romance ya ha sido vandalizada en otras ocasiones ¿temen que esta situación incluyendo previo a las elecciones presidenciales? claro que sí hemos sido pintadas nuestras instalaciones han sido pintadas por más de cuatro veces cada vez que nosotros pintábamos también nos manchaban y sabemos que esto va a surgir a largo plazo en cualquier momento sabemos de que podemos ser atacados los trabajadores de Estereo Romance participaron alguna vez en concurso ganaron premios de la Fundación Violeta Barro de Chamorro ¿creen que también otros que trabajan ahí sean citados? no podría responderte esa pregunta en el tema personal no hemos recibido ningún premio ni nada ¿tienen ustedes alguna represaria por parte del gobierno? algunas cosas pero no podríamos enfatizar algo ¿actualmente la radio es sitiada o asediada? periodista de Radio Estereo Romance quienes se han presentado acá a la Fiscalía Nicaragüense para apoyar a Francisco Gadea el director de esta radio quien hoy ha sido citado para entrevista en este Ministerio Público Nicaragüense culminamos esta transmisión envío en directo desde la Fiscalía Nicaragüense pendientes y vea esta transmisión en nuestro canal de YouTube aparecemos como Nicaragua Actual y por supuesto las notas informativas en www.nicaraguaactual.tv